Hola a todos y a todas, en el vídeo de hoy vamos a seguir con la ley de los gases y en este caso vamos a seguir con la ley de Charles y Guy Lussac, en la que tenemos que tener en cuenta o en la que tenemos que quedarnos con el dato que aquí tendremos siempre constante nuestra presión. Bien, teniendo constante nuestra presión, esta ley nos dice que el volumen inicial partido de la temperatura inicial es igual al volumen final partido de la temperatura final. Así pues vamos a ver el siguiente ejercicio. Si una masa de gas a presión constante llena un recipiente de 20 litros de capacidad a una temperatura de 124 grados, ¿qué temperatura alcanzará si la misma cantidad de gas a presión constante si el volumen aumenta a 30 litros? Vale, lo primero que debemos hacer como siempre es apuntarnos los datos. Tenemos un volumen inicial de 20 litros, una temperatura inicial de 124 grados, un volumen final de 30 litros y una temperatura final que yo desconozco, que es lo que quiero calcular. Aquí tenemos que tener en cuenta un dato antes de despejar en la fórmula y es que mi volumen siempre debe ir en litros y mi temperatura siempre debe de ir en Kelvin. ¿Cómo paso de grados a Kelvin? Pues simplemente le sumo 273. Por lo tanto, mis 124 grados no serán 124 grados, sino que serán 397 Kelvin. Vale, ahora sí, teniendo ambas magnitudes en su unidad, podemos despejar en la fórmula. Hemos dicho que volumen inicial partido de temperatura inicial es igual a volumen final partido de temperatura final, manteniendo siempre una presión constante. Así pues, ¿cómo calculo o cómo despejo mi incógnita, mi temperatura final? Pues simplemente serían los litros finales, que son 30, dividido entre la fracción que tengo al otro lado del igual o, en este caso, dividido entre volumen inicial entre temperatura inicial. Nos quedaría 30 litros partido de mis 20 litros iniciales entre mis 397 Kelvin. En conclusión, nos sale que nuestra temperatura sería de 600 Kelvin, y al igual que antes hemos pasado al Kelvin de grados, los 2 Kelvin también los podemos pasar a grados. En lugar de sumarle 273, como hemos hecho antes, deberíamos restarle 273. Y nos sale una temperatura de 327 grados. Al igual que dejarlo en Kelvin estaría perfecto, y en grados también estaría perfecto. Espero que os haya resuelto las dudas, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.